El centro básicamente, tenemos el control aquí de los semáforos inteligentes, donde básicamente se controlan los tiempos, los tiempos de corte, los tiempos de acceso. ¿Se manejan desde acá? Sí, acá se maneja todo. ¿Cuántas computadoras tiene el centro? El centro cuenta con un servidor y dos terminales. Las dos terminales hacen el reflejo de lo que pasa en el servidor, que es el que controla las distintas intersecciones. ¿Cuántos operadores trabajan en el centro? Dos por turno, en principio. ¿Podemos ver la pantalla y usted nos cuenta más o menos qué es lo que se ve en la misma? Por ejemplo, ahí tenemos la intersección, en calle Virrey Toledo, es Virrey Toledo y Paso Güemes, y acá vemos en tiempo real cuáles son las calles que están en paso y cuáles son los semáforos en rojo. ¿Esto permite de alguna manera medir el flujo de los vehículos y regularlo? La idea es hacer un estudio para medir el flujo y en ese caso se van regulando los tiempos. Siempre con una lógica de, por ejemplo, descongestionar el tránsito, o se puede usar también para casos de emergencia, sincronizando, por ejemplo, la avenida Entre Ríos, para que pase en verde una ambulancia o los bomberos, según sea el caso. El centro va trabajando con 49 esquinas, específicamente. ¿Cuál es la capacidad total de este sistema? Bueno, el sistema no tiene limitaciones en estos momentos. Lo que marcan las limitaciones son la cantidad de semáforos inteligentes que tenemos en la ciudad. Hoy tenemos 49. Esta es la sala de servidores. Es un gran servidor que cuenta con las distintas placas que hacen el control lógico de los semáforos. Lo que ven en las terminales es el reflejo de este servidor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay algún inconveniente con la electricidad? Bueno, aquí el sistema te manda una alerta y en caso de electricidad, lamentablemente, no podemos hacer nada porque... Deja de funcionar. Sí, es un factor externo fuera de nuestro control. Si se estropea algún semáforo o hay algún inconveniente con alguno de ellos, ¿esto se detecta también a través de este sistema? Sí, sí, manda una alerta y en el peor de los casos se pone titilante.